¡Buenos días, tardes o noches familia! Bienvenidos al episodio 134 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 6 de julio de 2018 y antes de nada, como siempre, recordad que tenéis que pasar por ilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y con otros deportes de resistencia. Y bueno, tengo la página de mantenimiento, ya sabéis que podéis entrar ahí y suscribiros a mi lista de correo, pero que ahora mismo vais a encontrar poco contenido ni de triatlón ni de nada, porque la tengo en construcción. Bueno, hoy estoy grabando Camino de Bañoles, he parado aquí a pasar Valencia y no estoy solo, como dije ayer, era un episodio especial hoy y me he subido con una banda de bandidos y, no sé, me apetecía que los conociera y que supierais de su existencia. Son los cadetes que tengo aquí en la escuela de triatlón y como sabía que iba a tener que hacer un hueco para grabar durante el viaje, dije, bueno, mira, es que grabo con ellos y que digan aquí algunas palabras. Bueno, antes de pasar con cada uno de estos bandidos, de mis pichones, voy a hacer una pequeña previa de la carrera de mañana sábado, el campeonato de España de Bañoles, corta, pero bueno, por comentar un poco, ya el lunes en la crónica me extiendo un poquitín más. Bueno, mañana, como ya dije hace, no me acuerdo en qué episodio, pero hace ya una semana, me gustaría encontrarme bien a pie, hacer una bici decente, pero sobre todo encontrarme bien a pie, porque este año todavía no hay ninguna carrera donde corra con solvencia, donde corra como creo que puedo llegar a correr. Siempre, no sé, por H o por B siempre he perjudicado la carrera a pie con una bici más fuerte o cualquier otra historia y nunca he podido mostrarlo que creo que puedo correr a pie, así que mañana me gustaría, me gustaría eso, terminar con buen sabor de boca y bueno, dije hace unos episodios que me gustaría hacer podio, pero bueno, sé que el podio es complicado, depende mucho de la gente que venga, del nivel que haya, evidentemente. El año pasado hice cuarto, bueno, cuarto me descalificaron por no entrar a la bici en su debido momento, hay que decirlo, pero participé, hice cuarto a poco segundo del tercero y claro, eso no quiere decir que este año, estando un poco mejor como creo que estoy, vaya a hacer podio, porque como digo, esto depende mucho del nivel que haya de la prueba. Si vienen todos los de España de mi edad, que corren en grupo de edad, evidentemente no voy a hacer podio, segurísimo, vamos, ya os lo digo, pero bueno, estaremos ahí, intentaré hacer una buena natación, en bici reservarme en la medida de lo posible y correr a lo máximo que pueda, son solo 5 kilómetros, un distancia sprint y yo creo que puedo estar ahí en la pomada, a ver qué tal, ya os contaré el lunes. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hablar con cada uno de estos zagales que están aquí muertos de vergüenza, que no se quieren hablar, cuando les decía que iban a hablar aquí en el episodio de hoy, tenéis muchas ganas, pero hoy los veo aquí un poco ya escondiéndose uno detrás de otro y no tienen muchas ganas de hablar, pero bueno, se van a joder y van a tener que decir aquí unas palabras para todos vosotros. Voy a empezar con Diego, Vicente y Clemente, vente para acá, Diego, anda, no te vayas. Saludos al personal. Muy buenas a todos, estoy aquí muy contento de estar aquí comentando el podcast con mi querido entrenador. No engañes, es que no quería grabar, estaba muy flamenco esta semana pasada, pero hoy te has cagado y no quería grabar. Es bueno, pero yo siempre fiel, Seba, siempre fiel. Mentira. Bueno, Diego la semana pasada, es Diego, bueno, voy a decir como tengo bautizado, es Diego siempre a tope. ¿Por qué? Porque cada entrenamiento él calienta como si, no sé, como si quedaran 200 metros de una serie de 400. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es verdad, es el campeón de los calentamientos, luego sobre todo nadando. Y corriendo a pie siempre tiene que ir delante para que le veamos su espalda erecta que tiene siempre. Bueno, Diego ganó el triatlón de Jekla la semana pasada, aprovechó la coyuntura de que estaba el resto en autonomía y llegó primero, ¿o crees que le hubiera ganado a los otros si hubieran estado allí? Pues, no sé yo, pero yo creo que no le hubiera ganado. Hubiera llegado un poquillo más atrás de ellos, pero no sé, hubiéramos llegado juntos. Pues, yo creo que les hubiera dado un susto, porque estos están muy subidos a la parra y estos deben cuando hay que darle un sustico, porque si no, estos no hay en los controles. Pues sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y mañana qué? Mañana a tope, a muerte, a darlo todo. A tope, ese no me lo creo yo ni viéndolo. A tope, a tope, a morir, a demostrar todo lo que tengo dentro. A demostrar todo lo que tengo dentro, ¿dices? Sacarlo de entrenamiento de todo el año, de todo lo que he hecho en todo el año. Muy bien, muy bien, bueno. Yo sé que Diego tiene las esperanzas puestas en el Aqualón, porque Diego, en la bici no es que sea una persona muy diestra todavía. Lo intento, lo intento. Le queda que progresar en bici, pero es que lleva muy poco tiempo. Lleva apenas año y medio de bici y le falta mucho por progresar en bici, pero él lo sabe y estamos trabajando en ello. Yo sé que sus esperanzas las tiene puestas en el Aqualón, donde quiere reventar al personal, ¿eh o no? Hombre, esa es mi carrera. Bueno, vamos a ver, ahora voy a pasar con mis compañeros, con José Antonio, oye, con José Antonio Marín. Vente para acá, José, que fueron mis compañeros en el relevo. A ver, ¿qué tenéis que decir sobre la carrera de mañana? Mañana, pues, yo que sé, salimos en la segunda salida y aún así no vamos a pillar cabeza de carrera ni de coña. Nos meterán dos o tres minutos nadando fácilmente. Qué va, tío, te van a meter menos. Tenéis que remar en bici, ¿no? En bici, sí, en bici intentaremos... Soltar a Diego, soltar a Diego es importante, pillarlo y soltarlo. Ah, que la carrera no es para hacer lo mejor posible, es para ganarle a Diego, ¿no? Es para reventar a Diego. Entonces, si Diego queda el último y vosotros el antepenúltimo y el penúltimo y el antepenúltimo, contentos, ¿no? Contento, contento. Mientras le ganemos... Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a ver aquí a... A Franchu. Franchu, ¿qué tenéis que decir ante tu intermitente asistencia este año? Pues lo he hecho para sacar muy buenas notas y por eso no podía asistir a los entrenamientos. Sí, ya, pero el movimiento se demuestra andando. ¿Qué nota has sacado? Pues de bien para arriba. ¿De bien para arriba? O sea, ¿que no viene a entrenar para sacar un bien? Si, en inglés. Yo inglés no sé. Bueno, bueno. ¿Que digas algo más? Ah, pues no sé. Seguirme en Instagram, Franchu, Barrabaja y Atleta. Eh, tío, aquí publicidad gratis no, ¿eh? Bueno. Bueno, seguro que mañana sale bien. Vamos a ir con el nuevo de la cuadrilla, con Guille, de gym, que lo hemos fichado este año. Bueno, hace pocos meses. Bueno, Guille, cuéntanos algo. ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Qué esperas de hacer mañana? Pues, darlo todo porque los últimos triatlones no han sido muy buenos, pero habrá que esforzarse más para mañana. Sobre todo porque es campeonato de España y habrá que darlo todo, ¿no? Y nadando hay que dar el callo, ¿eh? Que sabemos que nadando eres una máquina, ¿sí o no? Se intenta, pero la natación no es lo mío. Necesito volteos. Sin volteos, no. Es que es un nadador piscinero, pero bueno, el triatlón se nada en aguas abiertas. Hay que ir mejorando eso, ¿eh? Ya, eso es lo malo, que se nada en aguas abiertas. Bueno, poco a poco. Vamos a ver, el siguiente. Bueno, ya solo me quedan dos. Me queda aquí a Kenny Robert Jr., el jugador cuasi profesional de... ¿Cómo se llama el juego? De Clash Royale. El triatleta... Un triatleta polifacético. Lo mismo te hace un triatlón que te gana un campeonato en Holanda de Clash Royale, ¿no? Bueno, cuéntanos algo, Kenny. Pues que tengo sueño. Yo, tío, aprovecha el momento. Hay que ser serio. Hay que ser serio, yo qué sé. Es que no sé qué decir. Que mañana voy a intentar no ahogarme en el agua y ya cuando salga del agua... Bueno, espérate. Para empezar, no eres cadete, eres junior ya. Tú ya tienes pelico. Entonces, va a salir una salida con mucho nivel. ¿Hay dos salidas o una? Una. Una salida solo. ¿Cuántos inscritos? 150. 150 inscritos. Bueno. No, no, que va, que va, que hay gente de todo. Hay gente... A ver, la salida junior es una carrera de muchísimo nivel, pero también hay... A ver, todo el mundo no tiene un nivel alto ahí. Kenny va y yo creo que lo puede hacer bien. Evidentemente, un top 10 no va a hacer, pero se puede defender y puede hacer una buena carrera. Además, a él, tío, que más le da a las piernas yendo suave. Tú te pones nadando detrás de Kenny y eso es como si fueras detrás de una Zodia de estas que usan los narcos para pasar drogas del estrecho a la península. Es bueno, Kenny. Eso es una mentira que se han inventado. No, eso no es mentira porque yo he detrás de ti y he sufrido en mis carnes tus burbujas. Puede ser, un poco... Se lo doy un poco a las piernas. Un poco o bastante. Bueno, verás como mañana será bien. Bueno, ya solo me queda uno. Me queda otro triatleta que ha estado ausente durante el año. De hecho, sería el triatleta que ganaría las pruebas en vez de la clasificación ser por orden de llegada a meta, sea por tiempo dedicado a entrenar y tiempo en la carrera, ¿no? Si sacáramos una clasificación por el tiempo dedicado, ganaría a todo el mundo, macho. ¿Eso qué? ¿Eso cómo se come? Hombre, yo que sé. Yo que sé. Qué cabrón, qué tal. Alberto Sánchez Romero fue uno de los que representó a Murcia en el campeonato escolar junto a Jesús Montoya, de mi club me refiero, y de la escuela, y junto también a Andrea Durán. Y bueno, ellos se han ido con sus respectivos progenitores en sus coches y Alberto, me lo digo yo aquí, en la Frago. Entonces, bueno, a ver, ¿qué esperas hacer mañana? Hombre, yo espero hacer la natación lo más rápido posible, intentar salir adelante, y en la bici empieza mi carrera. ¿Tú a los pies de Diego? No, no, sale en la segunda. Hostia, ¿verdad? Que Diego ya no lo hemos quitado. A Diego le hemos ganado ya sin ni siquiera correr. Bueno, entonces, a ver, mojate. ¿Qué puesto esperas hacer? Alberto hizo en el campeonato de España por comunidad autónoma, donde supuestamente están todos los capos de categoría cadete. ¿Qué puesto hiciste? Ah, no, pero no fue... Hizo 20. Hizo 21. Alberto en vicio, a bien, mojate. ¿Qué puesto vas a hacer mañana? Pues yo espero de los 15 primeros. Eh, te has mojado, tío. Fíralo. Fíralo, lo firma. Fíralo, vale. Yo firmaría los 25, pero bueno, ojalá y me caiga en la boca, oye. Bueno, vamos a dejar esto aquí por hoy, que vamos a seguir el viaje. ¿Qué dices? Saluda a Artudela. Artudela, me dicen tus pichones que te salude. Bueno, señores, os dejo ya por hoy. Espero que os haya gustado este episodio un poco especial. Sé que a muchos no os ha interesado porque no los conocéis, pero bueno, a lo mejor alguno de estos dentro de unos años lo tenemos ahí en lo más alto del panorama nacional, ¿no? O no, quién sabe. Más la segunda, ¿no? Que lo primero. Esperemos que no. Bueno, pues nada, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones, por suscribiros al programa a través de iTunes y de Apple Podcast, de Apple Podcast y de iTunes, lo mismo, perdón, de iVoox y Apple Podcast. Soy bueno, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos el lunes. Pasad un buen fin de semana. Adiós.